¿Podemos dedicarte a una canción? Mmm, se vio hermoso. Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada Despertarás, quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Quince flores nuevas que te harán feliz